Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya programa nos espera el día de hoy, ya que se viene la primera eliminación de la Casa de los Famosos. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes no se quieren perder, de la Casa de los Famosos. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, piquen aquí abajito en el botón que dice suscribirse, estos señores se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Domingo, Domingo de la Casa de los Famosos, y en esta ocasión tendremos un programa bastante especial, ya que el día de hoy tendremos al tercer eliminado de la Casa de los Famosos. Así es señores, este programa se va a llevar a cabo el día de hoy, este dominguito, 11 de agosto, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder de este gran programa. Señores, como sabemos, la Casa de los Famosos es traída a nosotros por el canal de las estrellas, que en este caso viene siendo el canal 2, el canal 102 si tú tienes megacable, también si tú cuentas con la aplicación de VIX, por ahí podrás estarla viendo totalmente en vivo. Así es señores, se lo repito nuevamente, la Casa de los Famosos la podrás ver por el canal de las estrellas, y por la aplicación de VIX, y dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada te vayas a perder de la primera eliminación de la Casa de los Famosos. Y bueno señores, si nos viene el tercer eliminado de la Casa de los Famosos, muchos están poniendo a Adrián Marcelo como el tercer eliminado, desde mi punto de vista yo creo que él no será el eliminado a pesar de toda la polémica que ha generado a lo largo de la semana, pero bueno, ya veremos que sorpresas nos espera el día de hoy, en la Casa de los Famosos.